En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, en plena tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los pasos para renovar el mundo, ¿cuáles son? Primero, descubrir que hay el bien y que hay el mal. Eso se llama descubrir la conciencia moral. Descubrir la conciencia moral es darse cuenta que no todo comportamiento es igualmente válido. Primero, que hay cosas que son correctas y cosas incorrectas, que nuestros actos tienen consecuencias. Descubrir lo bueno y lo malo. Que hay el bien y que hay el mal. Segundo, descubrir que esa realidad del bien y del mal atraviesa nuestro corazón. Dejar de estar acusando solamente afuera, que es muy cómodo, y empezar a mirar que uno ha tenido responsabilidad, lo que decimos en la misa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Descubrir que uno ha pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de... Omisión. Que no se nos olviden las omisiones, ¿ah? Porque fácilmente uno se considera bueno. Y uno se considera bueno por el mal que no hace. Pero uno tendría que preguntarse si uno está haciendo el bien que puede y que debe. Si una persona, por ejemplo, tiene una buena preparación, como varios de ustedes, que yo sé que tienen una buena preparación y llevan muchos años de grupo de oración, han asistido a muchos congresos, han asistido a seminarios, encuentros. Si tú tienes una buena preparación, pero eres una lámpara que se esconde, estás pecando por... Omisión. Tu preparación, tu formación, no te la dio Dios únicamente para que tú te sentaras en la mejor poltrona de tu casa y dijeras, ¡qué bien preparado estoy! ¡Eso no! La preparación que Dios te ha dado es para servir. Como lo vamos a ver en la tercera enseñanza, estamos en la segunda. Lo que Dios te ha dado es para dar. Entonces, el primer paso es descubrir que existe el bien y existe el mal. El segundo paso es descubrir... ¿Descubrir qué? Que yo tengo parte en el bien y el mal. Descubrir mi parte. Y hasta ahí llega la bifurcación. Mejor dicho, ahí llegamos a la bifurcación. Ahí quedan dos posibilidades. La Y que decimos en Colombia, no sé si se dice en otra parte. Ahí llegamos a la bifurcación. Puedo tomar el camino de los fariseos, que es tratar de establecer un negocio con Dios, un contrato con Dios. Yo sé que cuando uno habla de los fariseos, la gente piensa, ese es un fenómeno que se quedó por allá en el siglo de no sé cuándo. No, señor. La brujería es un contrato con Dios. Es una manera de querer comprar a Dios. Es una manera de yo hago esto y tú tienes que hacer esto. Toda transacción que uno intenta establecer con Dios va en la misma línea de los fariseos. Yo hago esto y Dios queda obligado a hacer esto. Entonces la brujería, por ejemplo, en sus diversas formas, el vudú, todas esas cosas, son modos de tratar de controlar lo divino a través de rituales precisos, a través de palabras precisas, a través de procedimientos establecidos y con esto yo controlo a Dios. Si yo hago esto, yo voy a tener dinero. Si yo hago esto, yo voy a tener éxito. Si yo hago esto, yo voy a encontrar el amor que he estado buscando. Eso es un contrato. O sea que uno no cree, pero la mentalidad farisea está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, de lo que pensamos. La otra posibilidad, ¿cuál es? Es la de Cristo. Yo descubro, me descubro insuficiente. Esa es otra manera de decirlo. Me descubro insuficiente. Descubro que yo no tengo con qué presentarme ante el altar de Dios. Cuando yo era pequeñito en la renovación, es decir, algo así como unos 20 kilos. Hace como 20 kilos, o no sé si más. Cuando yo era pequeñito en la renovación, había una canción que me fascinaba. Después no la volví a oír. Una canción muy suave, que dice más o menos así. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? Adorar, dice, ¿no? Otros decían alabar. Vamos a decir aquí adorar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Queda demostrado que somos viejos todos, ¿no? Sí, porque el que se sabe esa canción no es del año pasado. Fíjate lo que dice. El de manos limpias, o sea que obra el bien. Corazón puro, o sea que su intención es recta. Que no es vanidoso, no le roba la gloria a Dios. Y que sabe amar, entrega lo que ha recibido el Señor. Oye, ¿quién pasa ese examen? Ese examen está bravo. Ahora, eso está tomado de un salmo, ¿no? Eso no se reinventó el compositor. Eso está tomado de un salmo. Y captura muy bien el espíritu de ese salmo. ¿Quién puede entrar en tu santuario? Entonces, ¿el camino de Cristo cuál es? Es descubrir que existe el bien y el mal. Descubrir que la línea que demarca el bien y el mal atraviesa mi propio corazón. Mi corazón. Y luego, descubrirme insuficiente. ¿Y cómo hago para descubrirme insuficiente? Pues tomar el examen que está en el salmo o que traduce esta canción. Manos limpias, corazón puro, no ser vanidoso, saber amar. Ay, Dios, ¿qué examen? Ese examen no es fácil. Pero ese es el examen del cristiano. Y cuando yo hago ese examen, ¿cómo me descubro? Insuficiente. Pero entonces, en ciertos colegios, ya les conté lo que hacen. No les hable a los niños así. Porque pierden su autoestima. No les hable a los niños así. El cristiano, por el contrario, no pierde su autoestima, sino que la encuentra en lo profundo del corazón de Cristo. Es decir, lo que hace que yo me pueda estimar, lo que hace que yo me pueda amar, es saberme amado. Saberme amado, desde la realidad profunda de mi limitación, de mis errores, de las heridas, de mi pecado. Desde lo profundo de mi ser, me sé amado. Y ese saberme amado es lo que transforma mi vida. Dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama, es que siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo. Y dice la primera carta de San Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Ustedes se dan cuenta cómo casi todas las frases o versículos que yo les menciono, ustedes los completan. ¿Sabe por qué le subrayo eso? Para que usted se dé cuenta de la preparación que ya tiene. Y acuérdese lo que dijimos, si usted tiene una preparación, usted tiene una responsabilidad. Usted no puede irse. Iba a decir irse a la tumba, pero ahora es más frecuente. Usted no puede irse al crematorio. Que es más frecuente. Usted no puede irse al crematorio con todos esos versículos. Esos versículos hay que entregarlos. Hay que dejarlos adheridos a los corazones. Ustedes son multiplicadores. Ustedes son amados de Cristo. Por favor, compartan, entreguen. Vamos a mejorarle el nivel a nuestros grupos. Vamos a mejorarle el nivel a nuestros grupos. Mejores enseñanzas profundas, bellas, inspiradoras, sobre todo muy bíblicas. Llenas de poder, llenas de unción. Vamos a mejorarle el nivel a nuestros grupos. Porque queremos que haya verdaderamente una primavera del amor de Dios. Especialmente en este año de la misericordia. Bueno, entonces ya tenemos más o menos claro lo esencial del camino cristiano. Descubrir que existe el bien y el mal. Descubrir que yo mismo soy un pecador. Descubrir que no voy a tomar el camino de hacerle negocios a Dios. Hacer contratos con Dios. Porque no alcanzo. Me descubro insuficiente. Y el que se descubre insuficiente solo tiene las siguientes posibilidades. Cuando uno se descubre insuficiente las posibilidades son las siguientes. O uno entra en desesperación. Esa es la persona que dice, soy un fracaso. Soy un fracaso, ya no doy para nada. Ya esto no tiene sentido. Realmente yo pensé que la vida era otra cosa. Y hay mucha gente que está optando por ese camino. Bueno, ya les comentaba, me parece, en alguna charla en otra ocasión, que en este momento, en Inglaterra, la principal causa de muerte para los hombres es el suicidio. El suicidio está matando más gente en Inglaterra que los accidentes de tráfico. Más gente que el cáncer. Más gente que los accidentes cerebrovasculares. Más gente, más gente que los ataques cardíacos, sistema cardiovascular. El suicidio está matando más gente que el cáncer. Es un cáncer peor. Es un cáncer mucho peor. Entonces, cuando yo me descubro insuficiente, una posibilidad desastrosa es el suicidio. Otra posibilidad desastrosa es el cinismo. El cinismo es, sí, yo soy así, ¿y qué? Que ese es el camino de todos estos orgullos, ¿no? El orgullo de haber abortado. El orgullo. Cada vez que ustedes oigan esa palabra, ese pride, pride. Cada vez que usted oiga ese orgullo, tema, tema. Porque seguramente lo que hay es cinismo. No es el orgullo de, es el cinismo de. El cinismo. Porque lo propio del cinismo es jactarse, vanagloriarse de lo perverso. Sí, yo lo hice. ¿Y, y, y qué? Siempre con esa defiant attitude, ¿no? Esa actitud desafiante. Esa actitud cínica. Fue mi opción, fue lo que yo quise. ¿Cuál es el problema? Eso se llama cinismo. Entonces, cuando me descubro insuficiente, una posibilidad es la desesperación. Otra posibilidad es el cinismo. Otra posibilidad es el denial. Es la huida, la negación. Hay personas que no quieren saber, no quieren saber su condición. Viven en perpetua distracción. Viven en perpetua huida. Y el mundo en el que estamos, sí que facilita la perpetua huida. Por todas partes, nos están invitando a vivir distraídos. Hay algunos que dicen que los sistemas de entretenimiento por cable, la televisión por cable, que en su momento fue como una revolución, ya ha empezado a decaer. Dicen que la muerte de los sistemas de cable tiene un nombre propio, streaming. Entonces, ya eso se va a acabar. Pero, como yo todavía me acuerdo de una cosa que se llama cable. Oiga, yo me acuerdo, es que yo hace mucho tiempo que prácticamente no veo televisión. Literalmente pasan semanas y meses sin que yo encienda un aparato de televisión. Pero, le cuento una cosa, por eso me causa tanta gracia que en los planes de cable, me dicen a uno, con este plan, 450 canales. Yo digo, las personas que compran eso, ¿será que no piensan desayunar, comer? Nunca van a ir al baño, nunca van a llamar a un amigo. O sea, ¿qué haces tú con 450 cables? 450 canales. ¿Qué haces tú con 450 canales? 480 canales. 480 canales. A ver, 480 es como 20 veces, 24 me parece, ¿no? 24 por 2 da 48. Entonces, 24 por 20 da 480. O sea, que si yo quiero ver los 480 canales, tengo que cada 3 minutos, durante todo un día, cambiar de canal. Cada 3 minutos. Para poder solamente ver un pedacito de los 480 canales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vivimos en un mundo que nos sobrecarga. En un mundo que por todas partes nos está diciendo, ponme cuidado, ponme atención, mira para acá, mira esto, mira esto otro. Y la publicidad aparece por todas partes. Por todas partes nos están diciendo, necesito su atención, necesito su tiempo, necesito, necesito su dinero, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivimos en perpetua distracción. En perpetua distracción. Y cuando nadie nos está hablando, nos ponemos unos audífonos. Para seguir escuchando más cosas. Tenemos nuestros cerebros recargados, aturtidos. Entonces, cuando uno se descubre insuficiente, cuando uno se descubre vacío, puede tomar los siguientes caminos. El camino de la desesperación, que se llama locura o muerte. El camino del cinismo, que se llama descaro. Uno puede tomar el camino de la perpetua huida. Pero el camino cristiano, ¿cuál es? No voy a huir. No voy a llamar bueno lo que es malo. Y no me voy a desesperar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ponerme delante de mi Señor. Y le voy a decir, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Oíste la palabra? Compasión. Ahí entra la misericordia. Ten compasión de mí. Esto, esto es mi vida. Esto es mi vida. Esto. Esto que tú ves, Señor. Esto fue lo que quedó de mi vida, después de los vacíos, después de los desastres, después de las incoherencias, después de los resentimientos, después de tanta venganza, después de tanta ira, después de tanta pereza, después de tanta mediocridad. Esta ciudad en ruinas que yo soy, esto te presento, Señor. A veces, a veces nuestro propio cuerpo está en ruinas. Ya le he oído estos días, le he oído este año, pues le he oído varias veces a médicos que dicen, la mayor parte de las enfermedades que hoy tiene la gente, tienen origen psicosomático. Los desastres que llevamos en nuestro corazón, las tensiones continuas de nuestra mente, las angustias, el desasosiego continuo, la insatisfacción. Todo eso nos va produciendo todo tipo de enfermedades, desde espasmos musculares, problemas cardiovasculares, descompensaciones hormonales, descansamos mal, dormimos mal o no dormimos, o solo dormimos en las charlas. Por eso es que yo hace años, hace años, yo ya no despierto a nadie cuando se duerme en una charla, yo digo, Señor, dale el descanso eterno. Y ya después de que uno dice eso, como la gente sabe que uno va a orar por su descanso eterno, oiga, ya no vuelven a dormirse, es una cosa. Eso no va a orar por su descanso eterno, oiga, ya no vuelven a dormirse, oiga, ya no se duermen más, porque temen, temen. Bueno, pues ya no vuelven a dormirse, oiga, 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 ya no vuelven a dormirse. Entonces póngale cuidado, póngale cuidado, póngale cuidado de la situación. Cómo, yo tengo que renunciar a los falsos caminos para encontrar el camino verdadero. Los falsos caminos, cuáles son, la desesperación, ese es uno, el cinismo, ese es otro, la huida o negación, dinayal, cierto, ese es otro. Si yo renuncio a los falsos caminos Entonces encuentro el verdadero camino ¿El verdadero camino cuál es? Humildad, fe acogida a aquel que más me ha amado Y eso se llama Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Lo que vamos a hacer en el resto de esta reflexión Amados hermanos Lo que vamos a hacer ahora es Descubrir cuál es ese corazón que nos recibe Qué es lo que mueve a ese Cristo Porque ya sabemos lo que a nosotros nos mueve Para llegar a Él Lo que a nosotros nos mueve para llegar a Cristo Es exactamente lo mismo que lleva a un enfermo A ir donde el médico Eso es lo que a nosotros nos mueve Pero la parte más hermosa de esta historia No es lo que a mí me mueve Sino lo que a Él lo ha movido Para que llegue a mi vida Eso es lo más hermoso Lo más hermoso es cuando uno descubre Que aunque uno se sacudía En realidad no se movía Porque como la oveja Que se había perdido Y que estaba en el paraje oscuro Nosotros nos sacudíamos Pero no nos movíamos No cambiábamos nuestro sitio Hay una historia muy triste Que el demonio quiere hacer en nuestra vida Y es el Es el juego Satánico Que nos destruye Y es muy importante que tú lo conozcas ¿Cuál es ese juego de Satanás? Cuando yo estudiaba en el colegio Me enseñaron algo muy sencillo Si tú tomas un alambre Y lo doblas en una dirección Y luego lo doblas en la dirección contraria Y luego lo vuelves a doblar Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Termina por partirse Eso es Ese es el mismo juego Que el demonio hace con nosotros Nos lanza hacia arriba Diciendo Eres lo máximo Tienes derecho a hacer lo que tú quieras en tu vida Eres el rey Eres el emperador de tu imperio Ahí es cuando el demonio lo lanza uno hacia arriba Nos llena de soberbia Y después nos lanza hacia abajo Eres un desastre Todo te sale mal En realidad nadie te quiere No has acumulado sino frustraciones Y al día siguiente Eres lo máximo Nadie tiene derecho a hablarte Tú haz solamente lo que a ti te parezca Sigue solamente tu criterio Tú eres el rey Al otro día Eres un desastre Eres una basura No vales nada Has perdido todas Al otro día No te dejes aconsejar Solamente tú eres dueño de ti ¿Qué nos está haciendo el demonio? El juego del alambre Y el juego del alambre Nos destruye El juego del alambre Nos rompe Por eso digo que nosotros Nos sacudimos Pero no cambiamos Oye esa frase El que está sin Cristo Se sacude Pero no cambia Se sacude Pero no cambia Se sacude ¿Qué quiere decir? Que pasa De la euforia A la depresión Y de la depresión A la euforia Y de la euforia A la depresión Y de la depresión A la euforia ¿Qué es eso? Es el juego del alambre ¿Y en dónde termina eso? Breakdown Se llama eso Catástrofe Ruptura Eso es lo que quiere El enemigo con nosotros Por eso nos levanta Con la exaltación De una euforia ficticia Lo mismo que pasa Con los vicios El que empieza A tomar el licor Llega un momento En el que se siente El dueño del mundo Al otro día Se siente La peor basura Del mundo Y luego vuelve Y toma Y es el dueño Y luego es basura Dueño Basura Dueño Basura ¿Qué le pasa? Se revienta Este es el juego satánico Se llama el juego del alambre Si no lo conocías Y eso es lo que el demonio Quiere hacer con nosotros Y donde más se nota El juego del alambre Es en nuestros jóvenes ¿Tú te has dado cuenta Cómo los jóvenes Pasan de la euforia Del vandalismo Y de yo puedo darle Una patada al mundo Y yo haré Lo que se me dé la gana Al otro día No quiero levantarme De la cama mamá No tiene sentido ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ese es el juego del alambre Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y así es como el demonio Quiere reventarnos El que no tiene a Cristo Se sacude Pero no cambia Entonces a veces Empezamos con la línea De los libros de autosuperación Son una trampa en el fondo Si uno tiene a Cristo En el corazón Ese lenguaje De la autosuperación Y del pensamiento positivo Y de todas esas cosas Quizás pueden hacer algún bien Quizás Si tienes a Cristo Pero para el que no tiene a Cristo ¿De qué le sirve Un libro de autosuperación? El libro de autosuperación ¿Qué le va a decir? Todo está en tu mente Puedes lograr tus metas No hay barreras para ti The sky is the limit Puedes llegar donde tú quieras Solamente piénsalo Y lo lograrás Ahora Respira profundo Pon tu espalda recta Pon tu mente en morado Algo en blanco es Pon tu mente en blanco Es eso Me salió lo litúrgico Entonces Tú puedes lograr lo que tú quieras No hay límites para ti Tu pensamiento Todo está en tu cerebro ¿Eso qué es? Arriba 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 Y después de que la persona Ha intentado todo eso Y se está sugestionando Porque es el poder De la solamente humana Es mi solamente Ahí es solamente La solamente ¿Si se entendió no? Solamente Era un chiste Usted tenía que sonrír Entonces eso se levanta Eso se levanta Y entonces yo puedo lograr Lo que yo quiera Con mi mente Puedo lograr Lo que yo quiera Todo está en mi mente Hubo un señor Que hizo un tratamiento De esos mentales Un tratamiento De autosugestión Y él empezó A descubrir Que a través de su mente Podía lograr muchas cosas Yo puedo conseguirlo Yo puedo vencer Si es del yo No el papel del yo Yo, yo Yo puedo Yo puedo Se entró a un bar Y resulta que salió de pelea Con un tipo que medía Como dos metros Con diez centímetros Que pesaba Cientos sesenta kilos De puro músculo Y entonces este dijo Tengo que aplicar Mi método Yo puedo vencerlo Yo puedo vencerlo Pero luego tuvo que cambiar Yo corro más rápido Entonces Lo de la autosugestión Lo de la autosugestión Sirve eso Para levantar Pero siempre te sale Otro más grande Es que aparte del chiste Porque obviamente es un chiste Tiene una enseñanza Dice la escritura A todo astuto Le sale otro más astuto A todo fuerte Le sale otro más fuerte Entonces date cuenta Que cuando uno entra Por ese camino Simplemente de que yo voy a cuidar Mi autoestima Yo voy a manejar Mis pensamientos Yo me voy a sugestionar Todo está en el cerebro Todo está en lo que yo piense Mi actitud positiva Voy a poner Pensamiento positivo Pensamiento positivo Me voy a concentrar Digamos que El gran peligro de eso Es que finalmente Quedas encerrado En un Dios Demasiado chiquito Que eres tú mismo Y yo te invito A que te dejes amar Del Dios grande No te quedes Con el Dios chiquito El Dios chiquito Eres tú Y ser amado Por un Dios chiquito Que eres tú mismo Es terrible Porque si por ejemplo A tu Dios Le da gripa Entonces ya tienes Un Dios agripado Ese es un Dios débil Es un Dios frágil Es un Dios diabético Es un Dios artrítico Es un Dios cansado Es un Dios anciano Tú necesitas El Dios verdadero Déjate amar Del Dios verdadero Entonces es muy importante Que descubramos Que el encuentro Con la misericordia De Cristo Requiere que yo Tome conciencia De una cosa Más que encontrarlo Yo a Él Fue Él quien me encontró A mí Porque sin Cristo Uno se sacude Pero no se mueve Uno se sacude Pero no se traslada Uno se sacude Pero no cambia El único que cambia Vidas es Jesús Amén Es Él Y cuando Él me encuentra Por eso la salvación La salvación viene De lo alto De los montes Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio Y dice San Agustín Levantar los ojos A los montes Es levantar los ojos A la palabra de Dios De donde fluyen Los torrentes De la escritura Esa escritura De la que dice Romanos capítulo 10 La fe viene De la escucha Entonces yo levanto Mis ojos a los montes Porque yo necesito Que venga el Dios vivo Yo no necesito Que me redima Un Dios Con sobrepeso Y medio calvo Ese soy yo Yo necesito Que me redima El Dios verdadero Yo necesito El amor Del Dios grande Y por eso Lo más grande De este año De la misericordia Es saber Que no estamos En poder Y en manos De Dioses Chiquitos En el fondo Todo esto De la nueva era Y todas estas modas De infinita Autosuperación Que son En el fondo Que son En el fondo Mis hermanos Todas esas modas Consisten en reducir A Dios Al tamaño De tu talla Al tamaño De tus zapatos Y al tamaño De tus defectos Tu tienes derecho Una vez que Cristo Ha llegado a tu vida Tienes derecho A ser amado Por un Dios grande Ese es el Dios grande El que ha llegado A tu vida Ese es el Dios grande Y por eso Lo más importante En la proclamación De nuestra fe Es saber Que fue lo que Lo movió a Él Uno al principio Cree No yo me encontré Con el Señor La verdad es que Tendríamos que decir Que Que tendríamos que decir Él me encontró Él me encontró Porque yo era Esa oveja Que estaba metida Entre zarzas Y claro La pobre ovejita Que era yo Metida entre esas zarzas Movía Patas y rabo Y cabeza Te sacudes Pero no cambias ¿Por qué? Porque está el juego ¿Ya te aprendiste El juego del alambre? Y en esas Nos la pasamos En el juego del alambre Sintiendo que Yo valgo muchísimo Pero muchísimo Es decir Valer yo Yo valgo muchísimo Para después sentir Al otro día Y si valgo tanto Porque no logro nada Y al otro día No si valgo mucho Y al otro día No valgo nada Eso te lo quiere hacer El demonio ¿Para qué? Para reventarte Para reventarte No podemos seguir En esas Y sobre todo Me da tanta tristeza Ver que Lo que la gente Busca Cuando está En esas Inestabilidades Lo único Que le dicen Los médicos Es Parece que tienes Un trastorno Bipolar Tómate Esta pastilla Yo reconozco Que la medicina Bien empleada Tiene su lugar En toda vida humana Y yo reconozco Que hay casos Que efectivamente Requieren medicación Yo tengo también En mi familia Personas que tienen Que tomar medicación No pasa nada Con eso Así como a veces Hay que tomar Medicación Para la atención Puede pasar Perfectamente Que una persona Tenga que tomar Una medicación Para estabilizar Ciertos procesos Neurológicos Eso no es Ningún pecado Pero yo creo Que estamos Sobre medicándonos Yo creo Que estamos Sobre medicándonos Hermanos Yo creo Que estamos Queriendo resolverlo Todo solamente Con pastillas Y el juego Del alambre No se soluciona Únicamente Con pastillas Eso de que Te den pastillas Para que entonces Ni te entusiasmes Mucho Ni te bajes Mucho Yo no sé Si ustedes Han hablado Con una persona Que esté tomando Esas medicinas Fuertes Y la gente Dice Me siento Es como dopado Todo el tiempo Esa no puede ser La vida humana Pero el que no tiene A Cristo Se sacude Pero no cambia Se mueve Pero solamente Sobre su propio eje No cambia Y un día Soy el héroe Y otro día Soy un desastre Y un día Me voy a comer Al mundo En dos mordiscos Y al otro día No valgo nada Así no se puede vivir Que mueve A mi Cristo Que movió A mi Cristo Para encontrarme Que movió A mi Cristo El credo Lo responde Por nosotros Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Ese es el motivo Y eso Que está en Gálatas Eso Eso tiene que ser El himno Más profundo De tu corazón Cristiano Y por favor Dile a tu gente En tus grupos Incúlcale a la gente De tu grupo de oración Incúlcale eso Por nosotros Y por nuestra salvación ¿Qué fue lo que lo movió A él? El amor El amor Le dolía Le dolía Verme así La escritura Lo dice expresamente Se me conmueven Las entrañas Dice Cristo Y en otro lugar Refiriéndose también A nuestro Señor Dice Se conmovía de ellos Porque estaban ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ovejas sin pastor Como ovejas sin pastor Ese es Cristo Entonces ¿Cuál es el motor? ¿Qué ha hecho Que él me encuentre? Porque ya dijimos Que es más importante Eso Que él me encontró a mí Me parece que a veces Nos ponemos demasiado Protagonistas Cuando yo me encontré Con el Señor Cuando yo busqué al Señor Él me buscó Él me buscó De hecho Me estaba buscando Hace mucho tiempo Tarde te amé Dice el gran San Agustín ¿No? Tarde te amé ¿Qué quiere decir eso? Me demoré en responderte Tarde te amé Hermosura Tan antigua y tan nueva Tarde te amé Dice el gran San Agustín Entonces hermanos Nosotros somos los buscados Por Dios Me ha buscado Me ha buscado Yo Atrapado En esas zarzas Atrapado En ese paraje oscuro Atrapado En esas espinas Atrapado Entre mi soberbia Mi depresión Mi depresión Y mi soberbia Soberbia Depresión Depresión Soberbia Soberbia Depresión Depresión Soberbia Como un switche Como un interruptor A punto de fundirse Ese era yo Levantado en soberbia Hundido en depresión Levantado en soberbia Hundido en depresión Esa era mi vida Hasta que él me encontró ¿Qué le llevó a buscarme? El amor Solo el amor Solo el amor Que adquiere un nombre hermoso Cuando se trata de amor Por el necesitado El nombre que tiene el amor Revestido De esa búsqueda del necesitado Y de esa atención Al que está en necesidad Es misericordial Entonces ¿Quién soy yo? Yo soy un compadecido Eso es lo que yo soy Alguien Que se ha beneficiado De la infinita compasión de Dios Me encontró uno Que es más fuerte Me encontró uno Que es más bello Me encontró uno Que es más sabio Me encontró ¿Qué es lo que dice la carta a los Gálatas? Me amó Y se entregó por mí Me amó Y se entregó por mí Cada uno de nosotros Tiene que decirlo Y desde ese amor Tenemos que leer todo el Evangelio Así nos lo pide el Papa Francisco Desde el amor Misericordioso Leer todo Todo el Evangelio ¿Qué significa eso? Que como debo entender los milagros Los milagros son expresiones de Amor misericordioso ¿Por qué Cristo Predica Con esfuerzo y constancia A las multitudes? Por su amor misericordioso ¿Por qué Cristo Pasa noches de oración? Por su amor misericordioso ¿Por qué Cristo Recorre la Decapolis? Por supuesto A pie Decapolis se llamaba esa Región de 10 Indica la raíz De 10 pequeñas poblaciones En Galilea Hoy las llamaríamos Prácticamente aldeas Esas no eran poblaciones Eran unas aldeas ¿Por qué Cristo Da toda esa caminada Por todas esas regiones? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué camina? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué lo veo agotado Sediento Sudado? ¿Por qué? Por su amor misericordioso ¿Sabes? Cada uno de nosotros Cada uno Debería componer Las letanías De la misericordia Yo te invito A que hoy Escribas Las letanías De la misericordia En tu vida ¿Cómo se hace eso? Haces un ejercicio Muy bello Hay que hacerlo En un día Retiro espiritual Como este ¿Cómo son las letanías De la misericordia? Tú sabes que una letanía Es una composición En la cual Hay un estribillo No hay un algo Que se está repitiendo Las más conocidas Dicen Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Eso es una letanía Entonces las letanías Del amor misericordioso ¿Cómo son? El Salmo 136 Tiene el ejemplo Para Israel ¿No? Y tuvo Nos sacó De Egipto Porque su amor Es eterno Esa es la respuesta Y nos llevó A la tierra prometida Porque su amor Es eterno Y quitó A reyes poderosos Porque su amor Es eterno Y mató A reyes poderosos Los que se oponían A Israel Porque su amor Es eterno Esas son las letanías Del amor misericordioso Para Israel O sea Israel Ya hizo este ejercicio Que les estoy proponiendo Que hermoso Que tú digas Recorriendo Tu propia vida Y yo ¿Por qué fui bautizado? Pues yo fui bautizado Porque Pues mi papá Mi mamá Consideraban Que era normal Que había que bautizar Al niño No, no, no Yo fui bautizado Porque valiéndose Dios De todas las circunstancias Que tú le quieras poner Incluyendo costumbres Culturas Y todo lo que tú quieras Valiéndose de eso Y a través de eso Era Él El que quería Que yo fuera bautizado Es que uno Tiene que descubrir A Dios Como causa Primera y próxima De toda bendición Y fuente de gracia Descubrir a Dios Como fuente Primera y próxima Yo sigo con San Agustín Dice San Agustín Cuando alguien bautiza Es Cristo quien bautiza Entonces ¿Quién era Que estaba más interesado En tu bautismo? Alguien dirá Mi abuela Si Tu abuelita Estaba interesado En tu bautismo De acuerdo Tu abuelita ¿Pero qué movía El corazón De tu abuelita? Finalmente La respuesta última Es el amor De Dios El amor De Cristo Entonces yo ¿Por qué fui bautizado? Porque su amor Es eterno Porque Dios Me tuvo compasión Y cuando uno Se pone a pensar Ya en la historia Personal Por ejemplo La historia de conversión Es tan bello Es tan bello Recorrer la historia De uno Y ver Su amor Me visitaba Su amor Me buscaba Tu vida ¿Cuándo empezó a cambiar? Mi vida empezó a cambiar Cuando yo llegué A un grupo De oración De la renovación Carismática Que se llamaba Gracia en Cristo Jesús Ah Muy hermoso nombre Gracia en Cristo Jesús Muy lindo ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno Todo empezó Porque un compañero De colegio Un día me dijo Tengo una alegría Que no me cabe En el pecho Te la tengo que contar Y se puso a hablarme De ese grupo Qué lindo eso Entonces yo tengo que decir ¿Y por qué me encontré Con ese amigo En esa mañana? Porque su amor Es compasivo Porque su amor Es eterno Cuando tú empiezas A analizar tu vida Cuando tú empiezas A leer tu vida Así Empiezas a descubrir Que en realidad No hay coincidencias No hay coincidencias Algunos hablan De diosidencias A mí me gusta Utilizar la palabra clásica Providencias Yo no hablo De coincidencias Yo hablo de Providencias Fue una providencia De Dios Fue una maravilla De Dios Oye yo ¿Cómo me encontré Con ese amigo? Pero en el momento Preciso En el momento Preciso Cuando más Lo estaba necesitando Y llegué A un lugar Y en ese lugar Como le pasó A San Antonio Abad San Antonio Que iba pasando Por una iglesia Y en esa iglesia Estaban proclamando El evangelio Que dice Si quieres ser perfecto Ve, vende todo lo que tienes Dale a los pobres Y Antonio sintió Esa palabra Es para mí Es decir Dios me va dando Su palabra En el momento Preciso Mi vida Es un rosario De providencias Y que hay detrás De todas esas providencias De todas esas coincidencias Providenciales Que hay detrás De todos esos encuentros Que hay detrás De todo ello Solamente Su amor Su amor Misericordioso Entonces uno empieza A sentirse Y a reconocerse Amado Fíjate que hemos dicho Dos cosas Que hay que aprender Como nos dice El Papa Francisco Hay que aprender A leer el evangelio Desde la clave De la misericordia Todo lo de Cristo ¿Por qué está Jesús En el sagrario? Porque su amor Es compasivo Porque su amor Es compasivo ¿Por qué derrama Cristo su sangre? Porque su amor Es compasivo ¿Por qué tocó A aquel leproso? Porque su amor Es compasivo ¿Por qué sanó Al paralítico? Porque su amor Es compasivo ¿Por qué ilustró Con tanta hermosura De luz A la samaritana? Porque su amor Es compasivo Porque su amor Es compasivo Que bello Que en este año De la misericordia Tomemos un evangelio Puede ser San Juan Puede ser San Lucas Tal vez el que más Se presta es San Lucas Porque enfatiza tanto En la misericordia Que hermoso Que hermoso Que hermoso Tomara el evangelio De Lucas Y después De leer cada pasaje Agregar Porque su amor Es compasivo ¿Por qué dejó 99 ovejas Y se fue a buscarme A mí? Porque su amor Es compasivo ¿Por qué devolvió La luz A aquel ciego? Porque su amor Es compasivo ¿Por qué se hospedó En casa de saqueo? Oye saqueo Saqueo era Era una basura Saqueo era un tipo Que trabajaba Para el imperio romano Trabajaba para el enemigo Era un traidor Era como un tumor Metido En el pueblo De Dios Esos eran los publicanos La gente miraba A los publicanos Como si fueran tumores Usted es un tumor Usted es un asco Usted trabaja Para el enemigo Usted roba Lo poco que tenemos Para dárselo A los romanos La gente Los detestaba A los publicanos ¿Por qué no Los podían atacar? Porque los romanos Los defendían Resulta que Como ellos tenían Estatus De funcionarios Del imperio Si tú te metes A atacar a un publicano Es como si atacaras A un ciudadano Romano Y lo que se te viene Encima es terrible Tú sabes que los romanos Eran implacables Cuando hubo esta rebelión De los esclavos La famosa rebelión De Espartaco La manera De mostrarle Al mundo entero Quién es el imperio romano Fue Poniendo Postes Postes Parales Postes Kilómetros Y kilómetros Y luego En cada poste Crucificando A uno de los soldados De Espartaco Incluyendo El mismo Espartaco O sea Tomaron toda una Vía Que me parece Que fue la vía Apia La más famosa Que entra en Roma Tú imagínate Lo que son Kilómetros Y kilómetros De personas Crucificadas Eso Así eran los romanos Entonces ¿Quién se mete Con un publicano? No, yo no quiero Que me vayan a hacer eso Yo no voy a atacar A uno que trabaja Para el imperio Pero la gente Por dentro Los maldecía La gente Por dentro Los detestaba Como detestaban A Levi Llamado después Mateo Lo detestaban Tú trabajas Para el imperio Tú eres un colaboracionista Tú eres un traidor Tú eres peor Que un pagano Los insultaban Los maldecían Y dice Jesús Entrando en aquella población Saqueo Baja Tengo que hospedarme En tu casa ¿Te imaginas La reacción De la gente? Yo no sé Para que tengas una idea Es como si se supiera Que hay un terrorista Una célula terrorista Reconocida Tratando de remedar De replicar En nuestro mundo Y que Jesús dijera Voy a quedarme en casa de él El enemigo El que mata El que destruye La gente se queda asombrada ¿Va a hospedarse? ¿En casa de quién? Oye, es que no hay más casas En este pueblo ¿Va a hospedarse ¿En casa de quién? ¿Por qué fue a hospedarse En casa de Saqueo? Porque su amor Es eterno Porque no tiene límites Es tan bello pensar Que en el corazón purísimo En el corazón Sacratísimo De Cristo Lo único que hay Es pura misericordia Una gran santa De mi orden dominicana Catalina Catalina de Siena Dice Que Cristo entero Era como Un recipiente De amor De hecho Dice otra cosa Dice que era como una bolsa Como una bolsa De puro amor No es la comparación Más bonita Pero es que es tan perfecta Porque ella dice Era como una bolsa de amor Y cuando lo perfuraron En las llagas ¿Qué salió de la bolsa? Amor Amor Y amor Cuando lo rompieron Con los azotes Con los clavos Y con la lanza De esa bolsa Que estaba colmada De puro amor ¿Qué podía salir? Amor Amor Y amor Eso es lo único Que lo movió a él Entonces Jesús Jesús ¿Por qué permite Que una pecadora Pública Le toque los pies? Imagínate Que en el mundo Semita Estaba rigurosamente Prohibido Y sigue estando Eso sigue vigente En el mundo musulmán Que es de la misma raíz Estaba prohibido Cualquier contacto físico Entre hombres y mujeres En público Si ustedes tienen ocasión De ir por ejemplo A que se yo A Arabia Si van a Dubai Ustedes se darán cuenta Que no se ve Salvo extranjeros A los que miran mal No se ve Un hombre Tomando de la mano Caminando de la mano Con una mujer Eso no lo hacen De hecho El solo conversar Entre un hombre Y una mujer En público Ya se ve mal Y Jesús Está en público Está en una comida En público Con otros Y llega esta mujer Y le toca los pies Resulta que los pies Tienen un significado De afecto De intimidad Prácticamente De erotismo Lo digo con infinito Respeto Lee el libro De Ruth Donde se muestra Perfectamente El significado De tocarle los pies A otras personas Nadie toca los pies Solo el esclavo Para alabarme El esclavo Para alabarme Solo él Y que una mujer Le toque los pies A un hombre Eso es De una intimidad Que causa Repulsión Rechazo Visceral En quien Está hospedando A Cristo ¿Por qué Cristo Permite esa escena Tan profundamente Afectuosa Tan delicada ¿Por qué permite eso? Y luego empieza Esta mujer Y llora Y le toca Con sus cabellos Que un hombre Vuelvo y repito Que un hombre Se deje tocar Por el cabello De una mujer ¿Qué es? Lee la Biblia Y verás Lo que eso significa El cabello De una mujer Jamás toca al hombre ¿Tú no has visto Todavía las musulmanas Cómo se cubren el cabello? Porque el cabello Está reservado Únicamente Para el hombre amado Solo el hombre amado Puede tocar mi cabello Para sentir mi perfume Para sentir mi aroma Así piensa La mujer de esa cultura ¿Por qué Jesús Permite esa escena Que cualquiera diría Es escandalosa? Es ambigua Es repugnante Por eso el fariseo Este no se aguanta Y dice Si este fuera profeta Sabría Que clase de mujer Lo está tocando Porque no solo Es intimidad Si no es intimidad Con una cualquiera ¿Qué tipo de profeta Es este? ¿Por qué Jesús Permite eso? Por amor Por amor misericordioso Lo hermoso Es que en Jesús En Jesús No hay libido En Jesús No hay lujuria En Jesús No hay deseo De poseerla Solo hay deseo De sanarla De restituirla De levantarla De darle Toda su dignidad ¿Por qué lo hace? Por amor Ese es Jesús Entonces ¿Cuáles son los dos ejercicios Que hay que hacer? Los dos ejercicios son Leer los evangelios Desde la clave Del amor misericordioso ¿Cómo se hace eso? Mira Acabamos de empezar El año de la misericordia Acabamos de empezarlo Escoge un evangelio Y lo vas leyendo Y cada pasaje Lo terminas diciendo Porque su amor Es misericordioso Porque su amor Es eterno Porque su misericordia Es infinita La frase que tú quieras ¿Por qué Jesús Se deja encontrar Por los pastores En el pesebre? Porque su amor Es eterno Porque su misericordia No tiene límites Por eso Por eso ¿Por qué Jesús Se deja visitar De paganos Que eran estos sabios Llegados de oriente? Porque su amor No tiene límites Porque su compasión ¿Por qué nace En un pesebre Con tantas carencias? Lo mismo ¿Por qué vive oculto En Nazaret? Por lo mismo ¿Por qué se une A la fila De los pecadores El día del bautismo? Por lo mismo Por lo mismo Porque su amor Es eterno Es eterno Entonces los milagros De Cristo ¿Qué son? Son el poder De un amor Compasivo Eso es lo que son No son fuerza mental Hay una obra Desastrosa Que en todas partes Intento desacreditarla Si Yo hablo así El día que me callen Me callarán Pero mientras pueda Yo hablo bien Y hablo claro Hay una obra Desastrosa Que yo intento Desestimularla En todas partes Espero que no se haya vendido Aquí Que se llama Un curso de milagros No digo aquí En la renovación Sino digo En esta región De Estados Unidos Un curso de milagros Y la teoría Del curso de milagros Es que los milagros De Jesús Eran obras De una fuerza magnética Él sabía Direccionar La energía De su mente Para producir Cambios en los tejidos Y no sé qué más Barbaridades Los milagros De Jesús No son fuerza magnética No son fuerza Ectoplasmática No son fuerza cósmica Los milagros De Jesús Son las expresiones Del amor compasivo De papá Dios Que nos ha dado A su propio hijo Porque quiere llegar A reinar En nosotros Esos son los milagros De Jesús Esa es la verdadera sanación La verdadera sanación Hermanos Es tener esa experiencia Muchas veces El Señor Une a esa experiencia Curaciones físicas Bendito sea Curaciones emocionales Psicológicas Pero lo más importante Lo más importante ¿Qué es? Lo más importante Es sabernos Descubrirnos Radical y profundamente Amados Entonces Los dos ejercicios ¿Cuáles son? Uno es Leer un evangelio completo Con el ejercicio De la misericordia Y el otro ejercicio ¿Cuál es? Leer la vida Y hacer las letanías De la misericordia En mi vida ¿Por qué me pasó esto? Por una providencia Misericordiosa De Dios Mira el poder sanador Que eso tiene El poder sanador Que eso tiene Que maravilla Cuando uno ve Que hasta las cosas Más duras De la vida En el fondo Eran providencia Misericordiosa De Dios Yo creo que Lo más duro Este ejemplo Me gusta citarlo Porque Porque yo lo vi Lo viví en su momento De lo más duro Que le pasó a mi papá Fue cuando se quedó Sin trabajo Por un problema político Resulta que Él trabajaba Para una entidad pública La Contraloría General De la República Allá en Colombia Y por suplir Una cuota De cargos públicos Una cosa sucia Por supuesto Dejaron sin empleo A mi papá Y nosotros En esa época Ya comíamos bastante O sea que Este hombre Se queda Con cinco bocas Por alimentar Una casa A medio pagar Crédito Alto Ya en los bancos Y sin un empleo Imagínate El nivel de angustia De mi propio padre Pero gracias a Dios Gracias a la fe Que obró Porque todo hay que decirlo En primer lugar En mi madre A quien Dios Tenga en su gloria Gracias a Dios Y gracias a esa fe Bendita de mi mamá La vida de mi papá A partir de ese punto Empezó a cambiar De una manera Extraordinaria De ser Un oscuro Funcionario Perdido en la burocracia De Colombia Empezó a ser Un líder De jóvenes Un profesor Universitario Apreciado Siguió enseñando Siguió dando clases Siguió guiando corazones Siguió ilustrando la mente De muchos jóvenes Hasta el año pasado Hasta sus 81 años de edad Enseñando Gracias a que A un desastre Gracias a que A ver Digámoslo con respeto Porque este es un lugar De fe Un lugar católico Gracias a que Un desgraciado político Lo dejó sin trabajo O sea Que a estas alturas Mi papá todavía vive Está mayorcito Pero vive todavía A estas alturas Mi papá puede decir Y me quedé sin empleo Porque el amor Providencial de Dios Es eterno Así hay que recorrer la vida Hasta que tu puedas decir Todo lo que te ha pasado en la vida Lo bonito Como es que dicen Lo bueno Lo malo Y lo feo Hasta que tu puedas recorrer Toda tu vida Toda Con todo lo que ha pasado Y el día que tu puedas Recorrer toda tu vida Diciendo Porque su amor es eterno Porque su amor es eterno Y porque me pasó esto Porque su amor es eterno El día que tu puedas Hacer ese recorrido Por toda tu vida Repitiendo Porque su amor es eterno Ese día yo te garantizo En el nombre de Jesucristo Yo te garantizo Ese día Estás sano Estás sano En el nombre del Señor Estás sano Ese es el ejercicio Esa es la verdadera sanación Hasta que puedas Recorrer tu vida entera Ahora ya conoces Cuál es el motor de Cristo Ahora ya conoces Cuál es la fuente bendita Ahora ya conoces Lo que es encontrar Su misericordia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén